¡Sarri S.D.J! ¡Sarri S.D.J! ¡Sarri S.D.J! ¡Sarri S.D.J! You can get some Hello guys! Welcome back to my channel YAM cGOL! Hello guys, for today, we'm going to bake some cake. This is our Battlefield Um trends Oreos, we have Oreos. Este es un baking soda y este es un cup y este es nuestro bol Ahora vamos a cortar el plástico Ahora vamos a cortar el bol y poner el oro aquí en el bol Ahora vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto Just cuidado Maybe your hand is going to be glad Now just wait to your mommy If you are 2 years old or 3 years old I can do it mom I can do it I can do it Oh no Oil is falling down No Aiden This is This is Crunchy This looks like This looks like sun guys I am going to eat sun I am going to eat sun Nom 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 Surprise This is my baby Aiden This is baby Aiden Now dad You are going to eat sun You are so funny You are so funny You are a young woman This is a baby Put eight There mommy Put eight additive Put eight Aiden Put eight Aiden Esto es un árbol 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 Ahora vamos a poner en el árbol y vamos a conseguir esta árbol El árbol El árbol Aquí vamos a poner en el árbol Este es un árbol Esto es un árbol Este es la soto Vamos a poner en el árbol no ahora esto es el baking soda vamos a ponerlo en aquí vamos esto es el agua es el agua vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo se ve como mi mamá está ayudando vamos a ponerlo vamos a ponerlo se ve 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 mami se ve 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!